El conflicto suscitado en la secundaria técnica número 29 de Mesquitic es un tema que Alberto Pulido Cornejo, responsable de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, Derce Colotlán, conoce. Dado que los padres de familia no son los únicos que se quejaron del actuar de la directora, los profesores también iniciaron un proceso legal en su contra. La planta de docencia hicieron una denuncia plena hacia la directora sobre el trato que tiene hacia ellos y cómo está manejando la secundaria. Vinieron aquí citados por el jurídico a hacer su declaración en donde contamos con el expediente que se entregó a Contraloría de todas las versiones que da cada uno de los maestros, los intendentes y planta administrativa. También estamos hablando de las secretarias. Ha habido un proceso en donde ha habido demandas, hay amparos tanto de una como de otra parte. Lo que yo estoy esperando a ver qué nos va a arrojar la auditoría que se llevó en días pasados. También quiero saber qué pasó con la denuncia de los docentes. La Contraloría determinó que la demanda de los papás no procede por falta de argumentos, pero no ha emitido ninguna resolución en relación a las declaraciones que hicieran profesores y administrativos. Las acusaciones son ciertas. La postura de los padres es clara y la insistencia de la directora es un tema preocupante que incluso atenta contra su seguridad. Eso cree el delegado de la DRC. Estamos abocados al problema, pero sí me preocupa porque más que nada una de las funciones es de cuidar la integridad de maestros, padres de familia y de la misma directora. Temo que a lo mejor por la insistencia de la maestra de estar ahí, sus actitudes como que no se ven bien, ¿verdad? Y estamos al pendiente para salvaguardar su integridad, que no vaya a tener algún problema, un accidente, un golpe o algo. A pesar de los documentos que tiene en su poder y de la experiencia que ha vivido como padre de familia de dicha escuela, Pulido Cornejo no está facultado para dar una solución al problema. Es un asunto que le compete exclusivamente a la Dirección de Secundarias Técnicas en Jalisco. La situación se complicó aún más porque también están involucradas autoridades municipales que tienen sus hijos en esta escuela, quienes después de dialogar llegaron a la determinación de solicitar una audiencia con el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, información que nos compartió el delegado de la DRC. En Colotlán, Señal Informativa, Guadalupe Arceo.